Muchas gracias por venir a cubrir este importante antecedente que queda y quedará en la historia de las Pampitas, en este caso el barrio Malvinas Argentinas porque un SIC va a seguir permitiendo descentralizar los servicios municipales y es el primer SIC rural de nuestra ciudad. La verdad que el sector lo necesita, ha crecido mucho, recién veníamos por la ruta, la verdad que el barrio de la Florida se ha extendido bastante, hay mucha gente, el mismo Malvinas que es mucho más antiguo, el Cadillal, todas las zonas rurales, va a venir muy bien que este mismo centro integrador se vaya conectando al puesto de salud que ya hay, a la iglesia y pueda haber los mismos servicios que tenemos hoy en el SIC 1, en el SIC 2, que están muy bien administrados, poder replicar esos servicios en una zona rural de Perico viene a dar igualdad, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, así que contento, contento porque es un logro más de gestión importante, trascendente para nuestra ciudad. Intendente, es importante mencionar también que este trabajo de gestión proviene justamente de los viajes que usted realizó a la ciudad de Buenos Aires, no son muchos los municipios que están gozando hoy por hoy de estas grandes obras y Perico es uno de ellos. Es fundamental ir, tocar puertas, hacer relaciones, acá no tener vergüenza de ningún tipo, empezar a no tener esos prejuicios políticos muchas veces, uno cuando va y toca puertas no importa qué puertas toca, digamos simplemente lo que queremos es traer beneficios a Perico, si hay gente de masa, si hay gente frente a todos, si hay gente de Alberto Fernández, lo que queremos es que la política termine de entender que las responsabilidades gubernamentales tienen que estar por encima de los signos partidarios y eso es lo que nosotros entendemos como gestión y por eso creo que humildemente nos está yendo bien con los logros conseguidos, tres obras importantes que superan los 60 millones contando todas, sin contar muchas otras que tienen que ver más con gestiones provinciales como las escuelas secundarias de La Posta, de acá de Las Pampitas, creo que Perico está consiguiendo y logrando infraestructura para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. ¿Cuál es el tiempo estipulado de culminación de esta obra? Bueno, por eso es importante la inauguración de la obra, porque ahí en el cartel bueno mismo marca que hoy era la fecha de inicio, 26 de marzo, el monto es de 21 millones y el plazo de ejecución es 180 días. Obviamente, y esto lo venimos explicando porque lo venimos aprendiendo también, nosotros consideramos que darle herramientas de conocimiento al vecino suma, ¿qué es lo que pasa? Vienen los desembolsos por parte, en el primer desembolso se culmina la primera parte de la obra, se rinde cuenta Nación, se canaliza esa información, se la verifica y una vez que está todo ok, te mandan el segundo desembolso. En ese proceso, digamos, en que uno rinde y manda el segundo desembolso, lamentablemente hay una pérdida de tiempo, porque la administración pública es lenta por un montón de motivos, la verdad que tenemos que bregar por un país que sea más expeditivo, más operativo y también más transparente. Pero bueno, aclaro esto porque nos está pasando con el polo cultural y comercial que terminamos la primera parte, que es el primer desembolso de los cuatro que tienen que pasar, rendimos cuenta como corresponde y bueno, después siempre hay una demora lógica de Nación, pero bueno, ojalá que con el tiempo esa administración se vuelva más eficiente y podamos tener rápido los desembolsos y rápido la obra.